hola mis amigas mis amigos de youtube como están espero se encuentren bien y disculpen la luz se va y se viene el motivo de este vídeo es es un mini haul la mini compra que hice ya lo tenía que hacer mis amigos porque la verdad ya lo había comprado desde hace como una semana pero por falta de tiempo no había podido grabar este vídeo entonces por eso no sé a cuál de las chicas les ha pasado chicas que compran un producto no lo quieren abrir porque quieren hacerlo cuando estén grabando el vídeo verdad entonces eso mismo me pasó a mí entonces yo ya tenía una semana que ya compré ese producto pero hasta apenas hace poco apenas hoy perdón acabo de abrir este producto ya lo abrí ya me lo apliqué este es un serum de lancome que me hacía mucha falta chicas ahora te lo voy a decir el precio miren mis amigas es este el que yo uso el sermo que yo uso este es bien así costó 85 dólares con 61 centavos ya incluyendo hasta las taxas y es viene con su pompita ya las que ya las que la tienen pues ya ya saben cómo es yo me lo aplico cada vez que me lavo mi cara me aplico poquito producto en la mañana y en la noche ya después me pongo mi crema protector solar bueno me se me olvidaba el costo de esta cremita de día es de 82 con 31 centavos se los digo para que muchas de aquellas haters no vayan a andar con sus tonteras de que no simplemente que cuando yo miraba se los prometo yo quería saber el precio y muchas chicas no lo decían me imagino que por lo mismo porque hay mucha gente chocante que anda opinando cosas que ni tan siquiera bien en el caso pero yo por eso se los digo mis amores porque yo pasé por eso también es así mis amigos es blanca la crema por fuera luce como lilita pero en realidad es de color blanca no tiene ningún olor y está después que me lavo la cara me aplicó mi serum y espero un poquito de tiempo y me aplicó mi cremita en el día y en la noche hago lo mismo solo que me aplicó este que este es de lancome también como el serum pero este es solamente de noche mis amigas de noche está mis amigas de lancome de noche dice que es una crema que te hidrata que te nutre y que tiene alta potencia en la noche que te pone la piel a moisturizing y tiene vitaminas y nutrientes entonces esta es la que yo uso en la noche después que me lavo la cara me voy a dormir me pongo mi serum y me aplico este en la noche bueno mis amores si o no es cierto chicas a las mujeres a nos gusta que cada vez que compramos algo nos regalen unas pruebitas los cementados samples que le dicen aquí no sé si lo pronuncie bien entonces a en una de esas tiendas no me dieron en stay lauder no me dieron nada y la verdad a mí para mi bolsillo están muy caros los productos para mi bolsillo y no me dieron nada en esa tienda pero hay una tienda que si me dio que es esta y la verdad a mí me gusta mucho comprar en esa tienda pues compro cada 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 vez que se me acaba mi producto y me dieron esta bolsita me dieron esta otra bolsita chicas yo no sé mucho de todos los productos de esa tienda he comprado varios productos pero lo más importante para mí y me dieron esta otra esta otra bolsa tres bolsitas me dieron no voy a mentir en una de las bolsitas que abrí este es un rimel ya muchas la han comprado me imagino ya me habían dado a mí uno también igual de este en otro lugar pero a mí sí me gustó el resultado de las pestañas te la deja bien bonitas pero qué creen chicas honestamente que me dejó muy negro aquí y como que no está bien eso no sé qué opinen ustedes pero este rimel no me gustó la verdad bueno chicas ese es otro regalito es una cosmetiquera habían rojo y negro me dijeron que eligiera y elegí este negro porque se me hace como más clásico si no me equivoco había dicho que tres pero creo que son cuatro porque ya terminé con una voy a abrir otra la segunda que viene siendo esta bueno mis amores en la segunda bolsita venía estos dos productos este es el mentado blush que ustedes usan chicas las que saben de maquillaje este que yo miro que ustedes se lo ponen aquí por esta área y este este bálsamo labial que dice acá rosa con miel huele bien rico ya lo tengo puesto aquí así me voy a quedar creo que con este y los demás creo que lo voy a regalar a unas personitas la tercera bolsita y solamente tiene un producto chicas venía de propaganda este perfume huele muy delicioso pero como yo no soy de coleccionar perfumes entonces no es la vida la vida es bella si huele rico una amiga lo compró esta es la crema que yo quería comprar chicas que está muy cara aquí les voy a insertar la imagen de la de la de la de este o sea esta es este es solamente son los los este los chiquitos que te dan chicas rápidamente discúlpenme tuve que poner los lentes este es este este labial de lancome es este que traigo puestos se llama es un color design esta me gustó bastante estas chicas es una loción que reemplace y reconstruye profundamente o sea es como una loción de esas de más o menos como las que usan los caballeros después de que se afeitan más o menos es así y huele delicioso chicas y este aquí es un removedor de maquillaje con aceite de almendra bueno amigos de youtube bellas y bellos ambos chicos ustedes son caballerosos ya saben pueden comprar a sus esposas a sus novias los productos que hay allí a partir de los 30 si tienes 15 20 pues felicidades pero si ya tienes 30 para arriba pues hay que cuidar nuestra pielecita y me despido tratando de leer este removedor de maquillaje de leche con aceite de almendra con miel y toda la cosa entonces besos y y y y y y y y y